Saludos mi gente, esto es Javier Peralta TV, suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un video, tu seas uno de los primeros en ver mis videos, empecemos con las noticias, en el día de ayer musicólogo el libro y Rochi RD se encontraban como chismeando en buen dominicano, pues Promo809 hizo esta publicación donde dice este movimiento está como aburrido, una guerra lirical entre Rochi RD y musicólogo, prendería esto, que opinas, déjame saber en los comentarios, si quieres una guerra lirical entre musicólogo el libro y Rochi RD, la canción del alfa el jefe llamada bebé, esta canción es una bachata junto a Camilo, pues esta canción en YouTube acaba de llegar a los 100 millones de reproducciones, pues dice el alfa 100 millones de view, la bachata más pegada en el mundo, gracias a Camilo por la oportunidad, te amo Dios, Yomel el meloso le comenta, el que la pone hasta cantando bachata, ahorita pega una balada, el mejor. Mozart la para, en el día de ayer hizo esta publicación donde dice, desde este lunes en adelante viene música por un tubo y siete llaves, yo me pego cuando quiera, no dependo de una pegada, los mozaristas controlarán la calle, pues Mozart la para, bajó para el barrio, buscando una pegada, pues los fanáticos de Mozart empezaron a decir que Mozart es el papá del lápiz consciente, veamos estos videos. ¡El papá del lápiz! 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 ¡El papá del ¡Gracias! Rubio, aquí encontrarás todas las piezas originales y genéricas para tu motor y Pazola al mejor precio del mercado. Aquí mismo te reparamos tu motocicleta y te la dejamos como nueva, ya que contamos con un gran personal, expertos en eso y dedicados 100% a su trabajo. Estamos ubicados en la calle Aníbal Ureña, número 34, en el municipio de Esperanza Valverde, República Dominicana. Contáctanos al número 829-816-7851. También síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Repuestos del Rubio.